Amor de mi vida Vamos a querernos, olvidemos a los que nos engañaron Dame un beso y olvidemos lo pasado Dame la vida en un beso y en un beso te la doy Ven, no tengas miedo, tengo buenos sentimientos, no soy malo Quiero curar tus heridas con mis manos Dame la vida en un beso y en un beso te la doy Traigo amor a siete mares para que nunca te falten Traigo caricias eternas para ti, lita princesa Traigo suficiente fuerza para defenderte Traigo un corazón gigante para que te ame Traigo el alma en cuenta en sueños que son realizables Solamente si tu linda boquita me besas Vamos a querernos, olvidemos a los que nos engañaron Dame un beso y olvidemos lo pasado Dame la vida en un beso y en un beso te la doy También Música 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 Cuando uno no sabe comienza a sufrir Porque nos engañaron cuando más amó Y resulta que es mucho mejor así Porque de repente llega algo mejor Vamos a querernos, olvidemos a los que nos engañaron Dame un beso y olvidemos lo pasado Dame la vida en un beso y en un beso te la doy Ven, no tengas miedo Tengo buenos sentimientos, no soy malo Quiero curar tus heridas con mis manos Dame la vida en un beso y en un beso te la doy Traigo lluvias para el verano que te ha destrozado Traigo en mi pecho los sueños que un día te robaron Traigo en mi todo el amor que no quisieron darte Traigo la felicidad que siempre te negaron La pasión que necesitas la traigo en mis manos Y un amor a siete mares que nunca te falte Vamos a querernos, olvidemos a los que nos engañaron Dame un beso y olvidemos lo pasado Dame la vida en un beso y en un beso te la doy Vamos a querernos, olvidemos a los que nos engañaron Dame un beso y olvidemos lo pasado Dame la vida en un beso y en un beso te la doy Ven no tengas miedo, tengo buenos sentimientos, no soy malo Quiero curar tus heridas con mis manos Dame la vida en un beso y en un beso te la doy Vamos a querernos, olvidemos a los que nos engañaron Dame un beso y olvidemos lo pasado Dame la vida en un beso y en un beso te la doy Dame la vida en un beso te la doy Dame la vida en un beso te la doy Dame la vida en un beso te la doy Dame la vida en un beso te la doy Dame la vida en un beso te la doy Dame la vida en un beso te la doy Dame la vida en un beso te la doy Dame la vida en un beso te la doy Dame la vida en un beso te la doy Dame la vida en un beso te la doy Dame la vida en un beso te la doy Dame la vida en un beso te la doy Dame la vida en un beso te la doy